Vamos para el municipio de Facatativá, en Cundinamarca, porque dos delincuentes llegaron hasta una óptica, rompieron los vídeos y tan solo en 30 segundos se robaron equipos avaluados en más de 100 millones de pesos. Luego huyeron en un vehículo particular. Observe a estos dos sujetos que llegan a una óptica ubicada en el municipio de Facatativá. Uno de ellos tiene el martillo en sus manos con el que rompe las puertas del local e ingresan. El robo dura aproximadamente 30 segundos. Los ladrones van directamente hacia un equipo que vale varios millones de pesos. Llevamos con este local apenas un mes en Facatativá. Los equipos que nosotros tenemos son de última tecnología, equipos avaluados más o menos en un total de 100 millones de pesos. Uno de los equipos que se ve en los vídeos que es por el que van específicamente es un equipo que tiene un costo de 60 millones de pesos. Luego del robo a los sujetos, los espera otro cómplice en un vehículo particular. Según la víctima, los bandidos podrían vivir en Bogotá, pues en las cámaras se observa que tomaron ese camino. Salen, se suben al vehículo y en otras cámaras se logra ver que salen de Facatativá con dirección a Bogotá. Este emprendedor le pide a los comerciantes del gremio que si alguna persona les ofrece este elemento, no lo compren, pues tiene un cereal que los identifica. Todos estos equipos tienen un cereal como el que puede traer la marcación de un chasis de un vehículo, que son seriales únicos, los cuales los identifican y los acreditan del propietario que es, en este caso de nosotros. La víctima puso el denuncio y espera que con ayuda de estos vídeos la policía logre identificar a los bandidos y los pueda capturar, justo que al parecer tendrían conocimientos de los equipos que se llevaron. Acá es un llamado también a las autoridades que nos apoyen en este acontecimiento, sabemos que las primeras horas son de vital importancia para poder identificar a las personas, no hemos recibido mucho apoyo de la policía como tal, entonces también el llamado es a que nos apoyen en este hecho. Por ahora esta persona deberá volver a comprar las unidades para que su negocio vuelva a funcionar. Gracias.